Buenas tardes a todos, mi nombre es Angélica Rodríguez, soy docente del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional y desde el departamento les damos la bienvenida a todos los asistentes, muchas gracias a los panelistas, Taita Bernardo, Federico, Zulma, profesor Rafael por su asistencia, también queremos darle las gracias a Guaira Guaira que hace presencia, a Tambo Cocha en Nariño que nos acompaña a través del LAI y a Expedición Origen desde México. Actualmente me encuentro cursando un doctorado en Ciencias Humanas y Sociales acá también en la universidad, en donde estudio la comunicación que ocurre entre humanos y plantas, en particular la planta sagrada del yagé, el yagé es el nombre con el que se conoce en Colombia pero internacionalmente se conoce con el nombre ayahuasca, la planta de la ayahuasca es una planta sagrada para las etnias de la Amazonía y para las personas que aprendemos con ella. En el trabajo de campo hace aproximadamente dos años, por invitación de Zulma, estuve con Federico Roda, que está aquí a mi lado, en la Maloca del Taita Bernardo en Puerto Asís, Putumayo. Con ellos tuve la oportunidad de compartir varias experiencias y también de escuchar varias conversaciones, me pareció interesante que esas conversaciones tuvieran lugar también en un escenario académico, entonces por eso estamos también aquí. Quisiera hacer una breve introducción contando una historia, que es la historia del alemán Richard Evans Schultes, quisiera abrir con esta cita de sus informes, dice mi relación personal con la promesa de la conservación etnobotánica comenzó en 1941 durante mi primer viaje a la cuenca del Amazonas. Acababa de recibir mi doctorado en Harvard y tenía dos ofertas de empleo, una como docente de biología en una escuela privada en Nueva Inglaterra y la otra era una beca de 10 meses del Consejo Nacional de Investigación para visitar la región amazónica con el fin de identificar las plantas utilizadas en las varias clases de curare que los indios usan para cazar. Afortunadamente opté por el Amazonas, ya que de otra manera probablemente seguiría siendo un maestro de biología. Quisiera hacer una breve introducción al tema, luego le voy a dar la palabra a Zulma, que nos va a contar un poco cuál es la historia de este encuentro que va a tener lugar ahora. El planeta Tierra consiste en redes multiespecie y relaciones coevolutivas de múltiples agentes, plantas, tecnologías, materiales, humanos, espíritus y lenguajes que se relacionan en prácticas diferentes, que coexisten, se chocan, se articulan, se desconocen y luchan por la existencia. Richard Evans Schultes, conocido como el padre de la no botánica moderna, define esta disciplina como un estudio de las relaciones entre los humanos y su vegetación ambiental. En ese sentido, la acumulación de conocimiento útil sobre las plantas por parte de los pueblos indígenas es también de naturaleza no botánica. Schultes hizo trabajo de campo entre 1941 y 1953 en la Amazonía colombiana. Gran parte de su trabajo era comprender la identidad de las plantas y las costumbres y hábitos que rodean sus usos. Fue justamente el interés por el contexto humano de la planta lo que puso el prefijo etno en etnobotánica. Schultes observaba e intentaba darle nombre a las variantes biológicas con ayuda de los indígenas, en especial Salvador Chindoy de la etnia Kamsá del Alto Putumayo. Era sorprendente para Schultes que, a pesar de ser un observador experto, los indígenas de diferentes comunidades que vivían a distancias apreciables podían identificar variantes que él no podía diferenciar. Schultes decía que rara vez encontró entre los indígenas que estos fueran vacilantes, dudosos o que estuvieran equivocados sobre las diferencias que percibían. ¿Cómo era posible que, parados en el mismo lugar, mirando la misma planta, los indígenas pudieran distinguir diferencias que él, con su ojo taxonómico, no podía? ¿Estaban viendo cosas diferentes? Schultes quería aprender sobre los usos y las clasificaciones de las variedades de las plantas medicinales de sus informantes amazónicos, pero parecía haber un abismo que hacía que las variedades amazónicas lo evadieran. Tal vez, ver, bajo la influencia de las plantas, como lo hacen los nativos, difiere de lo que significa ver, dentro de la objetividad de la ciencia occidental. ¿Veían plantas distintas? Solo tengo colores, decía Schultes, no visiones. La pregunta no es cómo conviven, si es que conviven diferentes miradas sobre una realidad única, sino cómo coexisten realidades múltiples, cómo se articulan, se tocan o sencillamente se desconocen. Las prácticas tradicionales y sagradas con plantas medicinales han sucedido de manera independiente a las prácticas con plantas en los laboratorios científicos. Pero, ¿podrían cruzarse? ¿Qué son las plantas? Las plantas son al mismo tiempo sujetos y objetos en complejas interrelaciones que van más allá de lo lingüístico y de lo humano. ¿Cómo podemos imaginar prácticas científicas, médicas, políticas y espirituales con plantas que producen sus propios mundos? ¿Mundos en los que hablan, actúan y cuidan de la salud humana? Hacerse sensible a estos mundos implica asumir obligaciones en ellos, crear parentesco con las plantas, conversar con ellas mediante lenguajes no hablados, ver y escuchar con el entorno y no solamente con ojos taxonómicos y objetivos. En la pantalla pueden observar la maloca del Taita Bernardo, se pierde un poco entre los árboles, pero podemos acercar un poco la imagen. Aquí se alcanza a ver, atrás está el río Putumayo y fue allí donde tuvimos estos encuentros que hoy vamos a tratar de recordar también, por lo menos algunas de las conversaciones que tuvimos allí. Federico Rodas, investigador en la Universidad Nacional de Colombia, lidera un grupo de investigación en genómica evolutiva del metabolismo especializado. En Harvard, Federico estuvo trabajando en el mismo herbario del cual Richard Evans Schultes era director. El Taita Bernardo Chindoy Chindoy es médico tradicional y científico de la etnia Kamsabiyá de Al-Alto Putumayo, actualmente vive en el Bajo Putumayo, en Puerto Asís, donde tiene su jardín botánico. Su carrera ha sido la conservación de la medicina tradicional de sus ancestros. Es nieto del Taita Salvador Chindoy. Zulma Copibue Olaya es especialista en inclusión social e intervención comunitaria, es asesora intercultural y aprendiz de medicina tradicional. Rafael Mercado Epiayú es de la etnia Guayú, descendiente directo de la Eiricú Epinayú, familia extensa por línea materna. Rafael es poeta y escritor, también es docente del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional. Entonces, en primer lugar, Zulma realizará una apertura de la conversación, nos va a contar un poco los antecedentes del evento, cuáles fueron los encuentros previos, qué conexiones tuvieron lugar antes de este evento. luego escucharemos al Taita Bernardo y a Federico en una conversación. Y finalmente, el profesor Rafael nos ayudará con un cierre en el que desarrollará un poco el asunto de los lenguajes no hablados y el intercambio de saberes. Bueno, buenas tardes con todos y todas aquí presentes. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por haber tomado el tiempo de venir a este conversatorio, gracias a los que son de la universidad, a los que vienen de otro lado, a los amigos yajeceros que nos acompañan, muchas gracias por venir a este espacio diferente para nosotros. Mi nombre es Zulma Copihue. Gracias Angie por haber hecho realidad este evento. Mi nombre es Zulma Copihue. Como en los ires y venires de la vida, se me dio a trabajar con muchas comunidades indígenas y no indígenas y en ese camino encontrar las medicinas tradicionales, especialmente una medicina muy reconocida para la Amazonía de Colombia que se llama yajé para los colombianos, ayahuasca para las otras zonas amazónicas como es Brasil, Ecuador, Perú, parte de Bolivia, Ecuador, pero en Colombia, solamente en Colombia la llamamos yajé, y eso tiene unas particularidades muy especiales la medicina colombiana. En el camino de la vida hace muchos años encontré el yajé y se hizo parte de mi vida. No, es como una misión de vida ser yajécero. Hoy en día, con gran vergüenza digo, soy aprendiz de medicina tradicional. Desde hace muchos años lo tomo y desde hace muy poco tiempo trato de ser aprendiz. Específicamente del Taita Bernardo Chindoy, médico tradicional. Nunca llegaré a ser médica tradicional porque se especifica que el ser médico tradicional es seguir las tradiciones de las familias indígenas para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Y quienes no somos indígenas, pues nunca lo seremos porque ha sido otra nuestra tradición y nuestra cultura. Hace unos años, yo pienso que hace unos 12 años, escuché una ponencia muy bonita que tiene Luis Guillermo Brigitte Batiste, creo, directora en ese momento del Instituto Humboldt, y ella hablaba de que el yajé era un gran protector de la Amazonía y de todos los ecosistemas y que ella había entendido a través del yajé cómo era que los indígenas hacían una gran armonía con la naturaleza y podían cuidar sus ecosistemas. Y habló de algo que ella dijo que llamó un profesor llamado Schultes, norteamericano, llamó telepatina y era que el yajé nos daba telepatía con la naturaleza. En ese entonces yo ya tenía mucho tiempo tomando yajé y me llamó mucho la atención ese término de que se hiciera telepatía con la naturaleza, que era algo que Angie nombró muy bien para este evento que fue el diálogo interespecies. ¿Cómo hacer telepatía con la naturaleza? Y se quedó ese nombre en mi mente de un profesor llamado Schultes. Mucho tiempo después, entonces, encontré que Schultes había estado mucho con la etnia con la que empecé a aprender un poco más a profundidad, como este tema del yajé, que es la etnia camsá. Ah, aquí está. Este era el profesor Schultes, seguramente usando rapé, que es una medicina de tabaco, que dicen que lo utilizó mucho en los años 40. Y él tiene mucha representación porque fue como el primer blanco, el primer no indígena que vino a estar inicialmente por seis meses en la Amazonía y se quedó por 15 años en el Amazonas. Y él hablaba mucho de un taita llamado Salvador Chindoy y lo nombra mucho en todo su aprendizaje. Él fue posteriormente nombrado el padre de la etnobotánica, Richard Schultes. Después de 15 años de estar aquí en los 40, es muy difícil imaginar las condiciones. Hoy mismo es muy difícil las condiciones para nosotros de la ciudad. Estar en la Amazonía en los años 40 debía ser una cosa totalmente extrema, venir y estar años y años viviendo con las comunidades. Pero él estuvo aquí por 15 años y muchas veces en su reconocimiento nombró que gran parte de los aprendizajes que él tenía se los debía a un taita Salvador Chindoy, que había sido su gran maestro. Con la limitante de un idioma que no se entendía, él encontraba en cada lado a alguien, algún indígena que más o menos hablara español para que les tradujera. Y después, entonces, con el tiempo pude conocer al taita Bernardo Chindoy, pero hay muy pocos apellidos en la etnia Kamsa, que es una etnia muy pequeña en Colombia, alrededor de 1.200, 1.500 personas hay hoy en día. Y llegó a mí por magias de la vida, por esas cosas que no nos explicamos hace unos años, llegó un video hecho tal vez en los 50, a inicios de los 60 del taita Salvador. Entonces, le digo, compartiendo el mismo apellido, le digo al taita Bernardo, oiga, taita, ¿sabe quién era Salvador Chindoy? Me dijo, sí, claro, él era el papá de mi mamá. Le dije, ¿de verdad era el papá de su mamá? ¿O se lo conoce? Entonces, ya veía al taita Salvador en muchas fotos que hay de los 40, porque Chustes hizo un gran recorrido fotográfico. Entonces, ya también veía como el parecido del taita Salvador con el taita Bernardo. Y cuando tomábamos medicina, era igual el taita Bernardo al taita Salvador para mí. Entonces, como por esa época, un par de años después, tal vez, veo algún anuncio que alguien me comparte de la Universidad Nacional, de alguien llamado Federico Roda, que está estudiando una medicina que es muy del Alto Putumayo, la tierra del taita Bernardo, la tierra del taita Salvador Chindoy, que es el borrachero, ¿no? Que nosotros conocemos como borrachero. Y hablaba ese artículo que el investigador Federico Roda investigaba especies de borrachero especialmente que estaban como oficialmente desaparecidas. Por lo que yo conocía del taita Bernardo, él es una de las pocas personas que trabajan con borrachero, que es una medicina muy poderosa, muy respetada, muy de gente que tiene mucha sabiduría al respecto. Y que especialmente el taita Salvador Chindoy le había enseñado a Schultes. Entonces, me tomé a la tarea de poner un correo al investigador Federico Roda y dije, bueno, lo va a escribir, pero nunca me lo va a responder. Le dije, oiga, yo conozco al nieto de Salvador Chindoy, quisiera que ustedes se encontraran, ¿no? Y como a los cinco minutos me dijo, dime su teléfono, que yo también quiero encontrarle. Y fue muy bonito, también luego hablé con el taita Bernardo y le dije, oiga, alguien que está estudiando los borracheros, pero imagínese que es una persona que estudia los borracheros, pero nunca se los toma. Y estudia su especialidad de las plantas medicinales, pero nunca se las toma. Entonces, el taita Bernardo me dijo, oiga, entonces, ¿cómo las estudia si no se las toma? Le dije, pues no sé, por eso le digo, ayudémosle a estudiar, enseñémosle a que se las tome. Y sigue siendo mi propuesta hoy en día, profesor. Esta es una foto muy icónica de Schultes y el taita Salvador. Es la foto, inclusive, que está en todas sus biografías. Richard Schultes debió fallecer a principios de los 2000. Siempre estuvo muy conectado con Colombia. Colombia es un país, pues, muy, muy, con mucha variedad ecológica, biológica, no sé cómo decirlo. Pero la zona de donde es el taita Bernardo Chindoy es la zona con más riqueza en plantas medicinales en el mundo, que es el Alto Putumayo. Y geográficamente tiene muchas particularidades, como que es la tierra donde se encuentran las tres cordilleras, es un punto equidistante entre el Pacífico y la Amazonía. Es un sitio geográficamente muy representativo. Y para todo lo que tiene que ver con plantas medicinales, tanto biológicamente, como espiritualmente, como sanadoramente, con todo lo que tiene que ver con la medicina tradicional, es el punto más valioso que hay en la tierra. Entonces, esto tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, es muy bonito. Es una foto que me gusta mucho, porque luego cuando tuve la oportunidad de tomar una foto similar entre el profesor Roda y el taita Chindoy, más o menos tienen la misma altura, la misma diferencia. Y ahora que se calvió, profesor, porque siempre lo vi con mucho pelo, me parece que tiene. Y esta persona que está en la mitad es alguien que traducía entre ellos, ¿no? Ellos pasaron muchos años juntos. Dice la historia que le decían al taita Salvador, y usted cómo va a recibir aquí una persona blanca. Esa gente trae espíritus que son muy difíciles de manejar. Y que él decía, pues si yo en mi conocimiento no puedo manejar un espíritu que trae un blanco, pues entonces no puedo hacer nada, lo voy a recibir. Y le enseñó tantas cosas que valieron que él inventara incluso, para se inventara para él un nuevo término que es la etnobotánica. Entonces, estamos en un proyecto que he titulado Reescribiendo una historia. Es como volver a empezar y escuchando la historia del profesor Roda, que ya no lo compartirá. Él trabajó mucho en los laboratorios que inició el profesor Chultes hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, son dos historias. Creo que es muy propicio lo que ha organizado Angie. Y es un mismo estudio desde dos puntos de vista, muy diferentes, desde dos lenguajes muy diferentes que quieren llegar a lo mismo, ¿no? Seguramente la conservación de unos saberes muy importantes y muy profundos. Y qué bonito, después la Universidad delegó un profesor de lingüística para que nos acompañara como haciendo este análisis, que es el profesor Rafael, y me pareció muy bonito porque como en mi experiencia con las etnias, hay dos etnias en Colombia que reconocen muchísimo la mujer más que cualquier cosa y es la etnia huayú y es la etnia camsá. Para estas etnias, toda la vida viene de la mujer y eso es muy simbólico. Y la guajira que está por acá, ¿no? El profesor es huayú y el Amazonía que está por acá, ya solamente queda el río entre Ecuador y Colombia en la zona donde está el Taíta Bernardo. Entonces, es muy bonito este encuentro. Espero que preparen muy bien sus preguntas para que podamos aprovechar la razón de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué sigue? No, no. Y creo que haces la pregunta. Quisiera iniciar el conversatorio con una pregunta tanto para el Taíta Bernardo como para Federico, empezando con Federico. ¿Cómo aprende Federico usted sobre y con las plantas? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Es para mí un gran honor estar aquí con el Taíta y con todos ustedes en un auditorio tan lleno, además. Viernes a las 5. Sí. Bueno, y un viernes a las 5 con Pedrea afuera, sí, como dicen. Bueno, yo primero que nada quiero decir que, pues quiero hacer una introducción a esto diciendo qué es en lo que yo trabajo y cómo esto nos acerca un poco a los lenguajes y a eso. Entonces, yo lo que trabajo, yo soy genetista y en lo que trabajo es ver cómo hacen las plantas a nivel genético para producir compuestos que son medicinales. Ustedes dirán, ¿dónde está el lenguaje ahí? Está a varios niveles. Entonces, primero que nada, las plantas, como todos sabemos, pues son organismos que no se pueden mover ni pueden hablar. es tal vez el organismo con el cual es más difícil comunicarse y no obstante las plantas se comunican con su ambiente y hay formas de entenderlas y de hecho la forma como las plantas más se comunican con su ambiente es produciendo sustancias. Sustancias para defenderse, sustancias para indicarle a ciertos organismos que deben venir o que deben irse y esas sustancias son las sustancias que los humanos hemos utilizado durante milenios, desde siempre, como medicinas pero también son las sustancias que le dan el sabor a la comida, el picante a la comida. Entonces, esas sustancias en realidad es lo que la planta utiliza para comunicarse con el ambiente y a mí eso es lo que me interesa es estudiar esas sustancias para entender cómo las plantas se comunican con su ambiente. Por otro lado, pues yo como les dije soy genetista y los genetistas, además soy genetista evolutivo, los genetistas en realidad lo que hacemos hasta cierto punto es traducir idiomas. Entonces, para no aburrirlos con demasiada biología, la genética en parte de lo que se trata cómo pasamos de genes a seres vivos es que nosotros en nuestras células tenemos una cosa que se llama ADN, que es un texto que tiene cuatro eléctricas distintas. ese texto se lee después a una cosa que se llama ARN que también tiene cuatro eléctricas, traducimos de un lenguaje al otro y después eso produce unas cosas que se llaman proteínas, traducimos de otro a otro lenguaje y eso es lo que nos genera esas proteínas, son las que son como todas las maquinitas de las industrias que somos los seres vivos y esas proteínas son las que producen en las plantas todos estos compuestos de los cuales les estoy hablando. Entonces, en mi trabajo en gran medida solo la parte académica es mirar a nivel molecular el ADN, el ARN, las proteínas para entender cómo hacen estas plantas para producir esos compuestos, en qué condiciones los producen y una cosa que me interesa particularmente y que es muy relevante en esta situación es cómo el hecho de que las plantas han sido domesticadas por los seres humanos, han sido utilizadas desde siempre, de hecho, algunos definen a la humanidad como el mundo, el inicio de la civilización y los inicios de los seres humanos como el momento en el que empezamos a hacer agricultura, a coger las plantas, cultivarlas, cambiarlas, la medicina es incluso más vieja que eso, entonces a mí lo que me interesa es cómo los humanos afectamos a esas plantas para que produzcan más de una sustancia y más de otra, menos de otra y digamos que aquí haría pues como un paréntesis a un siguiente nivel que me interesa y es ver cómo la narrativa por ejemplo de los pueblos indígenas, de los pueblos que han trabajado con estas plantas siempre se puede unir con la narrativa genética y de la evolución y de la historia, entonces a mí me interesa particularmente a dos niveles, uno es como cómo uno puede mezclar la historia de las plantas, cómo la historia que tienen los pueblos indígenas de las plantas se puede también entender, se pueden crear esos diálogos para entender también a nivel genético y molecular, también me interesa mucho ver cómo los usos que le dan las personas a las plantas, las simbologías, pueden tener un reflejo en la parte molecular de esas plantas, creo que usted también me estaba preguntando un poco como qué me había llevado a interesarme en esto, y pues bueno, yo creo que hablaría de lo que dijo Zulma, en parte fue lo que me llevó personalmente a interesarme por las plantas y por todas estas preguntas de joven fue las enseñanzas de Juan y el río, digamos como que me llevó a querer estudiar como estas interacciones complejas desde como a la vez unir lenguajes pero que fuera con un método científico, eso me interesó mucho, también pues he tenido experiencias personales con plantas a muchos niveles, tanto con el borrachero por ejemplo, sí he tenido experiencias personales, pero también tengo experiencias personales en la medida que me gusta mucho la jardinería, me gusta mucho viajar y las plantas son lo que generan los paisajes, mi papá es artista y entonces siempre me ha atraído mucho eso, de las plantas y es que son lo que uno ve en los paisajes de los animales, uno solo ve un elefante si acaso una vaca pero esto no se ven en cambio las plantas son los paisajes, eso me atrae mucho la jardinería y la cocina, entonces yo diría que esas son como las cosas personales que me han llevado a interesarme las plantas, no sé si me quedó algún punto por tratar. Discúlpeme, yo le pregunto algo profesor, su especialidad, ¿son las plantas medicinales? mi especialidad ahora son las plantas medicinales, sí, es decir, yo trabajo como le digo con estas sustancias, muchas de las cuales son medicinales, pero muchas de las cuales son también lo que le da el sabor y el picor a la comida y esas cosas, entonces trabajo con plantas medicinales como el borrachero, el borrachero es el que más me interesa tal vez de todas las plantas porque a la vez tienen estas sustancias tan poderosas a nivel medicinal, a nivel de cómo pueden cambiar nuestra percepción, pero además tienen esta historia tan bonita y tan especial que usted escribió un poco sobre el cigundoy, cómo estas plantas del cigundoy son únicas, una cosa que no dijo Zulma es eso que tiene chutes en la mano son unas hojas de un borrachero que se llama culebro y de hecho en todas las fotos está cortado el pedacito pero el taita salvador chindoy siempre sale al lado de un borrachero y cuentan que la relación entre, pues yo no sé eso que tan cierto es pero entre chutes y como digamos que la fascinación de chutes por el cutumayo y todo eso fue cuando viajó al cigundoy y el taita salvador le mostró como ese borrachero especial que se llama culebro que tenía un poder y una cosa especial y eso dicen que fue una de las cosas que más le fascinó a él entonces eso me gusta mucho de los borracheros que tienen como esa cosa tan especial sobre todo en Colombia pero también me interesa mucho plantas como los ajís las papitas que tienen un montón de sabores de colores que son esos mismos compuestos porque los mismos compuestos el tabaco también que a veces son medicinales pueden ser alimenticios el ají es un ejemplo muy chévere de una planta que es a la vez alimenticia pero también un poquito trabadora si se quiere tienen los efectos y eso sería muchas gracias voy a replicar la pregunta para el Taita Bernardo le recuerdo cuál es la pregunta es cómo aprende usted sobre las plantas y cómo aprende con las plantas muchas gracias muy buenas tardes para todos en primer lugar voy a dar una pausa agradeciéndole a tu divino creador a nuestra santísima madre y agradecerle a nuestra bendita madre tierra Pachamama y agradecerle desde las energías de las radiaciones astrales y agradecerles a cada uno de ustedes gracias Angie a profesor Roda gracias Ulma también el maestro que está aquí a todos los demás acompañantes amigos que también han probado nuestra sagrada medicina del abuelo viajecito muchas gracias y a cada uno de ustedes como integrantes les voy a hablar un poquito en mi idioma porque es mi reconocimiento como indígena saludarlos a ustedes como en mi idioma les digo muchas gracias de todo corazón estar aquí reunidos con ustedes agradeciéndoles de todo corazón de hacer todo el esfuerzo de llegar hasta este lugar me siento muy alegre muy feliz de estar reunido con ustedes vamos a la pregunta resulta de que mis padres son indígenas mi madre indígena mi padre indígena mis abuelos paternos médicos tradicionales mis abuelos maternos médicos tradicionales recuerdo algo que me decían tú tienes que aprender a caminar dormido y duermes parado duermes con los ojos abiertos y caminarás con los ojos cerrados eran algunos refranes bastante pesados para uno les voy a decir algo yo nunca fui a una escuela no por de pronto diversas cosas yo no pude ir a la escuela pero desde 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 la infancia a nosotros siempre nos daban la medicina les voy a hacer un recuerdo en el alto putumayo en mi región que es el valle de segundo no se da yajé no se cultiva el yajé por lo frío fue mis primeros pasos fue con con los borracheros lo que dijo roda el culebro munchiro tantas especies anda aquí no todas esas plantas han pasado por mi organismo fueron mis primeros primeros conocimientos entonces entendí que las plantas le podían hablar a uno también podía visualizar una clarivirencia mental o visual cuando comencé a entender eso dije yo esto no estoy bien aquí tengo que dirigirme a otros lados para conocer más conocer el mundo del silencio pero el mundo del encanto cuando llegué a conocer el mundo del silencio es dirigirme a una selva a conocer los sonidos de la selva el sonido del viento el sonido el canto de las aves pero también fue aprender a conocer el mundo del encanto ¿cómo es un encanto? yo desde muy niño había tomado yajé tanto sería que pues en nuestra en nuestras egnias uno a lo que nacía los dos días ya le daban yajé y mi madre desde que estaba en embarazo se 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 les daba yajé en las egnias indígenas es eso ¿no? siempre una señora está en embarazo y se le da yajé ¿sí? un niño nace y se le da yajé y siempre eso es algo que se los va llevando desde desde el vientre a los niños ¿no? no se tiene el temor de que esto hace daño sino es una parte de la sanación porque el niño tiene que aprender a desarrollar su conocimiento entonces yo estuve en cierto lugar en el Caquetá luego viajé a la frontera tal vez a los nueve años estuve en Leticia me encontré con otros mayores sobre la ayahuasca y voy a viajar comencé a tomar más y comencé a experimentar a visualizar a escuchar pero no estaba conforme con eso yo quería volver a regresar al lugar de mi origen al Alto Putumayo para comenzar a tomar mis plantas sagradas de mi región no los borracheros porque yo siendo del Alto tenía que descubrir mis plantas desde el Alto yo soy del Putumayo pero una cosa es que el viaje está de la zona cálida y la zona caliente entonces mi trabajo era descubrir eso el silencio pero también la comunicación por medio de la voz pero una voz en silencio porque no había comunicación entonces tenía que poner mucho cuidado para esto yo regresé al Alto tuve la oportunidad de juntarme aquí con mi abuelo que está presente tal vez en una fotografía pero nosotros nunca decimos una persona murió siempre nosotros decimos trascendió para nosotros él no ha muerto siempre trascendió y entonces siempre lo tenemos en esa parte que él todavía está vivo y está presente de nuestro gran guardián al comenzar a tomar otra vez las medicinas y al contactar con él fue un gran placer comenzar a entender un poquito pero la tarea de ahí fue tú andas con los ojos cerrados tienes que aprender a abrirlos tú duermes con los ojos abiertos tienes que aprender a dormir fue mi tarea fue mis dos tareas que me dejó el abuelo al encontrarme con mi padre yo le comencé a preguntar entonces me dijo tienes tus maestros tienes tus maestros yo puedo ser tu guía pero tú tienes tus maestros algo me dijo tienes que aprender a caminar sobre el agua y caminará sobre el aire sin tocar tierra entonces fue otro 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 trabajo del abuelo de mi padre que ya trascendió también ahorita casi a los 100 años y comencé a tomar la sagrada medicina porque yo quería verdad conocer y mi intención siempre ha sido descubrir 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 entonces viene a entender que estas plantas se trabaja en dos maneras como etniobotánica porque las plantas trabajan como etniobotánica pues es el abuelo borrachero el taita borracherito que para mi es un gran maestro el taita yagé que es el otro maestro el gran el gran taita el gran líder es mi maestro entonces comencé a entender que ellos eran mis maestros y comencé a tomar a tomar a hacer preguntas con ellos ellos me tramitaban muchas voces pero me tramitaban la clarividencia visual y la clarividencia mental fue donde comencé a entender esto me llevó a un interés cuando yo también me acerqué a la a la carrera de la medicina sagrada del abuelo yagé hoy en día ellos me han guiado mucho entonces hoy entiendo que por decir el borrachero podía trabajar trabajar en dos fases como ignobotánica porque podemos hacer un jarabe podemos ocuparlo como sacar un aceite para ciertas dolencias pero también es un abuelo es un gran maestro para nosotros donde nos ha guiado mucho el camino de descubrir muchas cosas el mundo el mundo de la de la ayahuasca o del yagé para nosotros para mí que es el maestro porque yo aprendí con ella póngale cuidado si yo nunca fui a una escuela y por mi organismo han pasado más de 12 mil plantas haciendo mi propia experiencia y cómo puedo trabajar con las demás humanidad entendiendo esto dije pues hay que arrimarme bien al maestro el maestro y mi maestro es el Taitayagé cuando comencé a contactar con la planta fue también a entender la clarividencia y ahí fue donde comencé a entender cuál es el origen qué qué energías maneja esta planta y como ella también la puedo trabajar como en una planta de en una agnibotánica naturalmente como botánica porque puedo trabajar la hoja de chagro para ciertas dolencias el el yagé la hoja la puedo trabajar para ciertas otras dolencias la la el bejuquito o la raíz puedo trabajar para ciertas otras dolencias o para curar otras partes del órgano del cuerpo pero si la trabajo ya bien como es es mi maestra quienes me guía mi camino o en un momento es a donde comencé a entender de que ya al estar tomando esta medicina ella me hablaba mucho y fue a donde ya abrimos este contacto con ella con la planta para mostrarme diferentes plantas pero también fue tan bonito que poder hacer una radiografía con las personas esto fue tan bonito no fue en un en un periodo tal vez de un año dos años cuestó muchos años es como tal vez como seguir la primaria la secundaria terminar la universidad y y todavía pues estamos en ese mundo de recorrer ¿no? porque hay que entender que la naturaleza tiene mucho poder muchas muchas cosas que las plantas tienen muchas cosas que nos van a ofrecer no vamos a alcanzar tal vez a descubrir todo el privilegio que tenga porque según lo entiendo que en el en el mundo de las plantas y el reconocimiento lo que me dicen los las ancestras podrán haber más de 12 millones 787 mil artículos cuando el ser humano no podrá leer ni dos artículos ¿no? no podrá leer eso es muy muy incompetente para uno aprender pero gracias esto me ha llevado a que le haría me interesa más le haría me interesa y esto ha sido el medio hoy el estar tanto tiempo en la selva también estar contactando he podido encontrar el sonido la voz al viento el mismo el mismo reconocimiento con los truenos uno llega a una cascada y uno sabe si la cascada está bien o la cascada le está anunciando algo mal que uno puede decir a los compañeros vámonos no está bien y esto es la voz que uno podemos entender siempre es bastante difícil pero ha sido muy bonito y esto me ha llevado a este mundo del desintegrarme a este mundo de las medicinas ir y aprender mucho porque actualmente yo les puedo decir que no me he ganado todavía ni un título en 70 años he caminado 5 meses de estudio es bajo en una universidad en 6 7 años le pueden dar un título a nosotros no porque día a día tenemos que descubrir más y es imposible solamente el abuelo yagé las plantas según nosotros nuestro estudio que hemos realizado pueden curar más de 200 enfermedades pero tenemos que ver como egna botánica pero si manejamos con la parte ritual pueden ayudarnos otra cantidad de enfermedades principando yo siempre les digo como porque el tiempo es muy corto lo tengo analizado entrando desde una parte del ritual siempre yo les digo vamos a trabajar con la parte de una sanación mental, espiritual y corporal son tres fases que se encierra para un tratamiento directamente antes de pasar a la siguiente pregunta nos podría aclarar que es esa radiografía que usted hace a los pacientes con la ayuda de la planta que consiste sí, claro con mucho gusto ustedes lo saben que para nosotros en una selva no podemos manejar un aparato de estos es difícil no tenemos una radiografía no tenemos una ecografía no, para nosotros no por eso para nuestros ancestros y las personas que están encaminadas en el mundo de la medicina en real están dedicados en este mundo en ese trabajo de la medicina y me parece que de todas las hernias los chamanes los taitas lo que sean las personas que se dedican a eso tienen una clarividencia para observar y mirar a las personas siempre simplemente con hacer una curación y ponerse de frente ponerse a observar ya uno visualiza a una persona que le está pasando muchas veces no tenemos necesidad ni de tocarlo ni de tocarla porque eso es el gran respeto para nosotros no tenemos nada tampoco muchas veces no tenemos un afán de preguntarle qué te pasa porque no está para nosotros eso ¿sí? entonces eso es una radiografía para nosotros para eso tomamos medicina siempre porque la medicina es ese maestro es la medicina la que nos le acababa de decir la que nos guía en la clarividencia mental y la clarividencia visual ¿sí? podemos mirar más allá de lo más allá o escuchar muchas cosas lo que es lo que decía el maestro Roda es difícil cuando por decir si yo voy con tres personas ellos no percatan los ruidos que yo estoy escuchando no escuchan las voces que yo estoy escuchando porque es totalmente difícil ¿no? no puedo no pueden no pueden entender un viento qué manera está por qué está este viento así a esta manera ¿qué significa? es difícil para nosotros ya lo podemos entender ¿sí? así gracias Federico ¿cómo enseña este conocimiento que usted ha estudiado? sí 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 pues a ver ¿cómo lo enseño? entonces pues primero debo decir que yo soy profesor sobre todo de estudiantes de posgrado es decir que mi método de enseñanza es en torno a la investigación y eso tiene pues ciertas cosas distintas entonces sí a la investigación científica yo trato digamos la investigación científica tiene está basada básicamente en unos métodos que están basados en la lógica en tener controles en hacer ensayos lo cual todo suena muy aburrido pero digamos que yo creo que la parte bonita de la investigación científica y ahí es donde uno puede generar puentes con otros lenguajes es que en realidad la investigación científica está basada básicamente en la curiosidad y en el escepticismo que son algo que es muy bonito de los seres humanos y es siempre hacernos preguntas y no creernos el cuento que nos echan además o no creernos nuestro mismo cuento y yo trato pues que ese sea el método principal mío de enseñanza y es ese método basado en la curiosidad otra cosa ya particular de mi forma de ver las plantas y de ver la ciencia es que yo creo pues que uno tiene que tener una pasión especial hacia lo que hace y esa pasión muchas veces se logra de tener una visión holística de ver las cosas desde muchos puntos de vista y yo creo que también a veces en el caso de las plantas para mí es muy fácil generar esa pasión a través como de la belleza las plantas son muy bonitas y lo que les digo del paisaje y de todo eso entonces yo trato de que haya esa forma de que haya una curiosidad pero que también haya una pasión hacia la belleza y un interés en particular eso es como lo que yo diría que es particular de mi método de enseñanza Taita ¿cómo enseña su conocimiento? Bueno a ver son procesos bastante difíciles tengo muchos seguidores a nivel nacional internacionalmente pero en verdad les voy a yo a todos mis seguidores tengo de diferentes señas tengo dos preguntas para hacerles ¿quieres ser un ignobotánico? porque si es la botánica es una cosa diferente pero ¿quieres ser guiado a través de una medicina ancestral? y si es eso lo mismo les voy a decir vamos a tomar medicina y desde allí vamos a hacer un análisis para las personas que están en este mundo la medicina porque mi deber es hablarles la realidad yo no les puedo hablar con una mentira ¿no? porque yo les puedo enseñar como la parte de la agnobotánica las plantas normalmente como un ejemplo la caléndula la salvia llanté en la cola de caballo el ambar el tumbé el caraño muchas plantas ¿no? que eso no se maneja la parte ritual se podría acompañar pero si quiere ser como guiar a una persona que quede como seguidor de esta medicina también lo voy a poner en otro lugar hay que tomar medicina vamos a tomar y vamos a ver cómo vamos a despejar esa clarividencia de él para que entienda porque en este en esta carrera tiene que reconocer cómo cómo hace las energías de la pachamama cómo recibe las energías una planta la pachamama y cuáles son las energías que va a recibir también un paciente de la pachamama y el aprendiz qué radiaciones astrales va a recibir también esta persona para poder ayudar a otra persona porque no es solamente hecho tomar medicina y nos mareamos y nos quedamos mareados y tirados en el piso no porque necesitamos el contacto con unas radiaciones y las radiaciones va a lavar a la planta pero para eso vamos a también a concentrarnos muy bonito trabajando desde un punto de vista entonces los que siguen este proceso deben ser personas que verdaderamente estén entregados a este camino de verdad para conocer que es una sagrada medicina y en verdad puedan ayudar no porque si no no serían no estarían en condiciones no no porque tomar una medicina por estar mareados y hacer lo que no debe ser pues estamos mal estamos muy mal entonces para mí es un gran proceso para enseñarles a más decir como yo le acababa de decir la planta maestra habla con ellos yo simplemente voy a ser un guía los voy a guiar pero aquí vamos a aprender de la planta maestra con el propio taita yo siempre les digo donde quiera que sea es que yo no soy el taita yo soy un guía soy un vocero soy un intermediario pero vamos con la planta porque ella si nos tiene la capacidad para hacernos un trabajo muy profundo y ella ella la que nos enseña es tan bonito que la naturaleza es tan bella es una la naturaleza es tan hermosa tan linda que cuando ella uno pueda comenzar a entender la voz de la naturaleza la voz de la planta es hermosísimo muy bello a uno día día entre más está más enamorado de esto yo ya estoy muy viejito pero estoy muy enamorado de esto porque escuchar la voz de la planta la voz de la naturaleza es muy lindo y entender y saber que esto es real no me está engañando entonces esto hago ese proceso hago con las personas que son mis seguidores dentro de la carrera de las medicinas ¿Seguidores son sus estudiantes? seguidores o sea los seguidores son mis estudiantes que están a mi lado los que de verdad desean un día aprender el mundo del conocimiento ancestral sí y un poco sobre lo que dice de la pasión y de que la planta le hable a uno era un poco a lo que yo me refería con lo de la pasión y los estudiantes y es que uno muchas veces como científico es en esa experimentación creciendo las maticas yo no les digo que se las tomen porque me meterían problemas además tengo demasiadas matas distintas yo creo que puede acabar con un muerto pero es pues teniendo tanto sus experiencias personales a través de la cocina de la jardinería pero también es uno al menos en mi experiencia personal es uno cuando está creciendo las matas y tiene que crecer cien y está sudando en un invernadero y las lleva mirando cien días que empieza a entender muchas cosas y empieza el experimento a tener sentido y ellos empiezan a personar de la cosa ahí es de donde realmente yo creo que viene lo que es interesante y es de esa experiencia personal que está basada en la estética en el cuidado en el tiempo pero y a veces en tomárselas también o al menos comérselas si es un ajito profesor bueno yo le digo profesor pero realmente usted es más que todo un investigador ¿cuál considera que es usted ha tenido una aproximación etnobotánica en la medida que pues usted estudia los usos en torno a las plantas yo quisiera preguntarle ¿cuáles percibe usted que son sus barreras interculturales para aprender estos usos desde los informantes nativos? barreras cultural interculturales hay hay un montón pero lo chévere es romperlas y como digo lo bonito de la ciencia a veces la ciencia y nosotros los científicos mismos no la creemos mucho que el cuento de la ciencia es que uno tiene la respuesta y ese no es el cuento de la ciencia es justamente que uno nunca la tiene y siempre la busca y lo que es chévere es esos ámbitos en que realmente uno no ha encontrado la respuesta ¿sí? entonces hay hay muchas dificultades pero eso lo hace muy interesante entonces voy a ser tal vez un poco más específico en cuanto a a las cosas que a mí me interesan y cómo yo veo los cómo puede haber ahí unas barreras entonces por un lado a mí me interesa mucho saber la historia de las plantas y ver cómo las plantas los humanos primero las han seleccionado del campo ¿sí? y han decidido esta la voy a usar porque tiene estas propiedades que en mi caso pues yo miro la parte química pero me interesa también cómo eso tiene unos efectos que van mucho más allá de la química porque hay estudios que muestran que el uso de esas sustancias también afectó muchísimo la forma de los seres humanos de interactuar y de ver la humanidad y que está también relacionado con muchas cosas entonces es una molécula que afecta en realidad un montón de cosas a mí me interesa si pongo el ejemplo de los borracheros entonces los borracheros en el Sibundoy hay un montón de formas de borracheros con las hojas muy raras con las flores muy raras que no existen en ningún otro lugar del mundo y el Sibundoy es una zona relativamente pequeña bastante pequeña digamos entonces a mí me interesa mucho entender qué es lo que seleccionaron de esas plantas cómo fue el proceso para hacer que sólo los borracheros de ahí fueran tan especiales no obstante esa es una pregunta y una visión muy científica y genética la visión del Taita y yo no sé si el Taita quiere hablar del tema o de mucha gente los indígenas tienen unas visiones que son más simbólicas de las cosas y no necesariamente son relacionadas a los que ponió la mata y la sembró sino tiene una mitología pero yo creo que uno puede encontrar una forma de unir los dos mundos y como le digo es complicado pero a mí eso me interesa también muchísimo en cuanto a los usos también pero no tanto decir esta molécula la vamos a patentar para sacar una medicina sino es esa parte de cómo escoge una planta mezclo esto con esta todo eso que el Taita nos habla de cómo él utiliza una planta en una condición o en otra y eso pero a mí me interesa a nivel químico y esas discusiones no necesariamente son lineares ni son fáciles pero yo creo que se pueden lograr cosas muy interesantes perdón haciéndole darle donde le entender un poquito esta parte lo que pasa que las plantas son vivas ¿cierto? entonces las plantas también obran de acuerdo al manejo que se le da ¿no? porque muchas veces las plantas como que no gusta el mal manejo me he dado cuenta mucho en eso ¿no? para nosotros es importante cuando sembramos una planta es hacerlo con mucho amor con mucha entrega ¿no? pero lo mismo el momento de ir a sea arrancarle una hoja también no vamos a llegar a atropellar porque eso es como quitarle una parte de la vida de ella ¿no? no vamos a llegar y no porque pasa como hacer un mal manejo ¿no? a pesar de que pues es para un servicio de una persona pero es como el irrespeto hacia la planta entonces para nosotros lo importante es llegar frente a la planta concentrarse y pedirle permiso a ella que le conceda ese permiso que yo te voy a arrancar esta hojita para para el servicio de un hermano por favor tú no eres esta planta muerta siempre vas a seguir viva y como eres viva me le vas a ayudar a él por favor entonces esta planta va a orar con mucho con mucho gusto pero si nosotros llegamos y dañamos una planta llegamos en una pan y arrancamos la planta que era disgustada porque entendemos que la planta es viva y aquí por eso han habido ciertos desórdenes de que verdaderamente no se hacen las cosas bien porque nos ha costado entender que porque de veces decimos las plantas ¿no? la misma naturaleza momento se pone furiosa ¿sí? porque no es por la naturaleza pero es por causa del hombre el hombre el ser humano es el peor dañino en la vida llegamos y acabamos con la naturaleza mira si acabamos la naturaleza los árboles y todo ¿qué estamos? acabando con el oxígeno es muy difícil ¿y qué pasa? nosotros nosotros entendemos que la naturaleza hay un guardián y el guardián no le está gustando nosotros somos muy entendimos mucho en esto que tenemos que respetar entonces en mi caso personalmente lo voy a hablar desde un punto de vista yo tengo mi jardín botánico fuera de lo que está dentro alrededor del bosque porque tengo mucho bosque mucha selva entonces ¿yo qué hago? siempre al pedir voy a arrancar una hoja o voy a sacar una raíz de algo siempre toma una concentración y yo le pido permiso para arrancar para sacar esta raíz o arrancar esta hoja y yo la voy y la preparo con mucho amor para que me le me le ayude a quitar este dolor a esta persona y la planta va a obrar muy bien ¿no? pero entonces nos ha enseñado de que muchas veces porque lo digo por yo mismo de que tal vez cuando más estaba comenzando también que hasta ahora estoy comenzando este mundo esta carrera pero muchas veces en un afán yo llegaba y arrancaba la hoja y la iba a preparar y entonces comencé a entender porque ya los pacientes me decían no, como que no, no, no me está obrando bien no, no me está obrando bien todavía no, como que no entonces mi pregunta fue allí ahí fue mi pregunta con el abuelo ¿por qué? si es esta planta la que va a llorar aquí ¿por qué no me quiere ayudar? ¿qué pasa? y eso fue mi tarea de investigación que me tocó ¿no? entonces ¿qué tenía que investigar yo? me tocaba era con mi con mi propia mente con mi maestro entonces ¿qué pasó? el maestro me dijo oye pero es que tú eres grosero no estás haciendo las cosas bien ¿no? ¿por qué llegas y jalas maltratas? ¿por qué no esperas un momento y hablas? ¿pides permiso? si ellas son vivas gracias maestro disculpa por favor ¿sí? entonces eso también nos faltaría mucho porque para nosotros eso es importante ¿no? entonces en el mundo de las carreras de las medicinas ancestrales siempre a donde vaya yo he estado con varios abuelos y ellos por ejemplo una planta no la van a llegar y la van a bancar sea una hojita de borrachero un andaquí o un chirito quiere que trabaje es pararse frente a él y pedirle permiso hasta inclusive ir y tocar no, no va y le pide permiso da un permiso para tocarle y ella obra bonito pero es que nosotros a veces hemos perdido hemos perdido como esa parte esa cultura del respeto entonces llegamos y las plantas como que se disgustan y no obra bien simplemente eso Me parece muy bonito ese ejemplo que usted da de eso y le digo que se puede dar un diálogo de formas de ver y no digo aquí que la mía sea correcta o eso pero me parece un ejemplo muy interesante y es lo que usted dice un científico diría normalmente ¿cómo yo hago para demostrar que uno tiene que tratar una cosa de una mata si eso es una cosa que está ahí quieta y nada pero en realidad por un lado hay una evidencia enorme y es que las abuelitas o la gente que cuida las maticas y les habla siempre las tiene más bonitas y ya a nivel más genético y fisiológico todos estos compuestos que son los que producen muchos de esos efectos dependen mucho de cómo la planta está sintiendo el ambiente y cómo está siendo tratada entonces muchas de esas cosas que usted explica y desde su perspectiva es como tratarla bien o pedirle permiso también a veces desde el nivel químico es cómo hago para que la planta o no se me estrese tanto o se me estrese lo suficiente para que me produzca las sustancias que yo quiero y eso pues es mi forma de verla que puede ser tal vez no tengo la razón pero ahí hay un puente en el cual algo que es su visión de una cosa puede tener una visión científica al menos tratar de buscarlo hay cosas donde sencillamente son lenguajes y perspectivas tan distintas que no hay un puente pero muchas de esas cosas existe un puente y existe una evidencia al menos de parte del proceso que puede ser científica todo lo que es tratar bien o que la planta muchas cosas de cómo hay que sembrarlas una intercalada de la otra así también a veces tienen explicaciones desde el punto de vista ecológico de por qué eso funciona mejor para la planta para los químicos que produce Taita una pregunta así como le preguntaba a Federico cuáles sentía que eran las barreras principales yo quisiera saber usted qué piensa sobre cuáles son las dificultades más grandes para los universitarios acercarse al conocimiento tal como usted lo entiende para los universitarios que lo visitan en su en su casa en su maloca en su finca cuál es su gran dificultad según usted para entender para mí serían dos cosas en un punto de vista cuál es la parte que desea aprender un universitario de acuerdo a lo que uno quiere aprender voy a abrir un poco mi entendimiento porque esto es manejable si yo quiero aprender como de la parte si pongo un ejemplo yo voy a una si yo fuese un universitario y yo me dirijo a un ancestro o a una selva o al mar o a un desierto donde hay muchos chamanes también y quiero aprender de eso entonces tengo que tomar una decisión qué cuál es mi decisión que yo quiero aprender como a la parte de la a la parte científica o quiero aprender a la parte tradicional y si voy a aprender a la parte tradicional pues entonces voy a abrir mi mente para eso para exponerme a hacer ese ese experimento tradicional pero si quiero a la parte científica entonces la voy a trabajar a la parte científica entonces por eso le hago que son dos maneras que uno maneja yo tenía perdón primero no tenía que hacer ese escándalo quería preguntarle a los dos cómo ha surgido esto cuántos años debe haberse preparado una persona para llegar a tener una preparación especial que dan ustedes profesor usted es una persona que tiene mucha formación creo yo he leído mucho acerca de usted usted es una de las personas que más formación tiene en su área en su área en Colombia entonces para usted llega gente ya a hacer un estudio muy especializado cuánto tiempo de haber tenido de formación una persona así y el maestro Bernardo Chindoy es una persona de un recorrido y un reconocimiento muy importante en su área pero me surge la pregunta ¿debe tener una persona cuando llega a recibir formación suya una preparación previa solamente llega a especializarse con usted? listo ay no pues usted me mató con esa pregunta y más en un medio académico porque es que la respuesta oficial es tiene que chuparse un doctorado y un postdoctorado realmente no necesariamente es así pues dentro del ámbito puramente académico sí pero cuando usted tiene pasión y ganas de aprender puede aprender las cosas muy muy rápido y con interés eso le diría yo pero ese muy rápido en su área quien llega ya a estudiar algo tan especializado como lo suyo ¿cuánto tiempo debe haber estudiado si es muy rápido y muy apasionado? por ahí debe haber algún estudiante mío que estar echando chispas no no realmente no le sabría decir no le sabría decir digamos a nivel académico pues es necesitan tener un doctorado y una maestría o sea sí eso son como 15 años pero es que ver las cosas así es horrible y uno no siente que uno cuando llega y se gradúa a los 10 años sea muy diferente de lo que era un año antes es yo creo que es más un proceso y una pasión y los títulos se necesitan para ciertas cosas pero eso no se alcanza necesariamente al tiempo de los títulos yo diría digamos que haciendo un paralelo al trabajo del Taita y pues yo creo que aquí todos son estudiantes o muchos son estudiantes el proceso académico yo creo que al igual que tal vez las enseñanzas del Taita que tal vez son procesos más largos es un proceso en el cual cuando ocurre uno es un poco como una metamorfosis en mi opinión y para los que no saben qué es metamorfosis es por ejemplo de mariposas que son un gusanito se mete en una crisálida y sale una mariposa uno no sabe si el bichito está sufriendo dentro de la crisálida pero se imagina que sí y un poco es así es un poco como en esas películas de Kung Fu que van con el maestro y sufren y lloran y quieren matar al maestro y un día se despiertan y ya saben no es un día pero sí hay un proceso que es como de introspección y un poco de cambio de ver las cosas y eso que en general es largo diría yo no quisiera ponerlo en términos de años ni de títulos pero sí es largo y es eso y es como dejarlos complejos ser crítico aprender el método científico y después aprender a sobrevivir en el mundo académico que ya es eso es otro asunto yo todavía no he aprendido me repito la pregunta sí preguntaba para usted que la gente que llega a recibir formación suya que llega a buscar enseñanza de parte suya es gente que ya llega con un conocimiento previo de medicinas tradicionales debe llegar y cuánto tiempo más o menos le toma a una persona una formación para pensar que puede trabajar con la medicina tradicional bueno me ha tocado manejar esos temas y esa parte me ha tocado manejarla yo en primer lugar yo observo las personas que llegan hacemos un análisis y si van comenzando a tomar medicina conmigo desde un principio y es el deseo de aprender tengo que hacer tengo que hacer unas ceremonias y voy a hablarles muchas cosas de ellos de la parte de la medicina porque es difícil decirles ustedes van a ser chamanes en 4, 5, 6, 7 años depende de cada uno el interés el amor que ellos tengan ¿no? y a qué parte ellos qué quieren qué desean también ser chamanes o ser botánicos como les decía si la botánica pues vamos a hablar de la botánica no vamos a hablar dentro del mundo el chamanismo pero si queremos ser botánicos y chamanes vamos a hablar de otras cosas entonces son dos son dos carreras al mismo tiempo y esto se necesita de verdad una entrega de las personas una dedicación un tiempo puede ser que muchos alumnos se cansan y se van y otros continúan ¿por qué motivo? porque la enseñanza que viene no es como la parte académica es totalmente diferente es con la naturaleza es con la planta y hay que hablar con el maestro yo voy a ser un guía yo los voy a guiar porque dentro cuando entra a un mundo de la carrera del chamanismo vamos a entender cómo se cómo se trabaja con la astrología los vientos los truenos los rayos todo eso tenemos que entender entrar a esos conocimientos pero si entramos a la parte de la botánica entonces no siempre vamos a hablar de las plantas que no son nuestras ancestras entonces dentro de esos es un tiempo muy largo en verdad les puedo decir es un principio sin fin así quiero preguntarle también a cada uno cómo nombraría esta imagen que tenemos presente para usted profesor Roda como científico cómo describiría la imagen de esta fotografía como un hermoso floripondio borrachero ¿floripondio es un hombre científico? no el nombre ah listo entonces bueno les puedo echar un poquito del cuento científico tal vez sin aburrirlos demasiado estas matas todas son muy bonitas y tienen unos cuentos muy chéveres entonces el floripondio eso es un nombre común que lo que quiere decir es que echa las flores para abajo y el nombre científico es un género que se llama brugmansia y es solo de Suramérica es muy cercano a otras plantas que se llaman datura que tienen las flores muy parecidas por eso se echan para arriba esas plantas tanto el floripondio como las daturas son plantas muy poderosas que producen estas sustancias que se llaman alcaloide estropanos que muchos de ustedes deben conocer por la burundanga pero también seguro muchos de ustedes toman muchos remedios que son basados en esas sustancias esas plantas que producen esas sustancias son tal vez las más importantes para llámese brujería hechicería chamanismo en el mundo por los potentes efectos que tienen esta sustancia entonces están la datura que la llaman en México la llaman toloache la utilizan también bastante de estar tragado allá se dice estar entolvachado pero también no sé si han oído del mandrake la belladona todas esas plantas que utilizaban las brujas en Europa en parte todas las mitologías de la brujería son por estas plantas solanáceas que producen esas sustancias el género de los borracheros y son acá pero hay otros géneros que producen esas sustancias y todos son utilizados en el mundo para brujería y son muy poderosos y en general muy bonitos y muy místicos y muy utilizados en arte ¿y para medicinas? para medicinas modernas sí y también digamos bueno no sé tal vez el taita sería mejor para hablar de eso que yo pero los borracheros se usan tomados para efectos más que empiezan en la cabeza un poco como el yagé pero pues empiezan en la cabeza y terminan en el cuerpo ¿sí? pero también son las utilizan como antibióticos como desinflamantes también en ese caso no tienen efectos psicoactivos los efectos en la medicina moderna lo utilizan sobre todo para eso para cosas que no son psicoactivas aunque hoy en día también lo están utilizando para Parkinson y esas cosas pero lo utilizan por ejemplo el mareol tiene eso lo que le echan a uno para dilatarle las pupilas los parches de dolor en la espalda cuando uno se intoxica con algo para desintoxicarlo le dan eso curiosamente tiene un montón de usos Taita ¿podría escribirnos para usted qué es lo que hay en la fotografía? sí correcto para nosotros es el nombre Andaki nombre común no me avaso a la base científica Andaki esta planta fue mi gran maestra principiando con ella fue donde cogí mi primer conocimiento dentro de la carrera como médico tradicional es una gran planta maestra cuando verdaderamente ella hay que saber la manejar las flores pueden surgir un cierto efecto en una reacción como una traba las hojas también pero es una planta madre mucho conocimiento ayuda en muchas cosas nosotros también la ocupamos como para la quebradura de huesos es una planta muy maravillosa en eso en emplastos también en problemas de inflamaciones en el vientre en las señoras es una planta muy totalmente muy eficaz para eso por mi experiencia les voy a hablar un poquito cuando comenzamos a trabajar con esta planta esta el munchiro el culebro el quinde y muchas especies más esta es más fuerte que el mismo si uno llega a tomar la dosis como manda puede durar 72 horas 75 horas en un trance por eso es debe ser un chamán que verdaderamente entienda esto no es muy sagrada una planta muy sagrada pero también puede porque para un aprendizaje necesita buena concentración y buen trance está en una parte eficaz pero si no también una hoja puede una planta y una hoja puede para un dolor de estómago es eficaz no lo marea no nada está muy bien no tiene no produce ninguna contrariedad pero es muy sagrada Daita usted tiene según entiendo conocimientos de partería cómo utilizan o cómo trabajan con esta planta para la partería hay muchos hay de varios medios para nosotros en caso de esto la podemos trabajar depende la señora como está la podemos trabajar con un ritual como hacer esta la guaira no la ocupamos esta la podemos ocupar esta haciéndole una limpieza a la persona a la señora hay que saberle hacer ese ritual y y si la señora dice que tengo muchas dolencias antes de tiempo simplemente le hacemos como un aumento pequeño con esta planta y va a evitar el dolor es una medicina totalmente muy buena bueno aquí quisiéramos pedirles que por favor nos describan igual en el ejercicio cada uno qué es lo que ven en estas fotografías profesor Roda bueno ahí veo mi laboratorio entonces pues sí un poco volviendo a la pregunta inicial de cómo de cómo aprendo yo de plantas y cómo interactúo con ellas entonces pues ya en términos más específicos en el trabajo lo que hacemos nosotros es vamos a campo cogemos las matas y ahí pues es en gran medida donde al menos para mí viene la pasión y viene la interacción con otros mundos y eso y es en esas salidas de campo donde uno va y ve cómo utilizan las plantas para nuestras cosas muchas las tenemos que crecer acá o sea ahí se pierde toda esa parte si se pierde entre comillas pero uno no tiene que perder esa perspectiva y nosotros lo que hacemos es crecerlas en un invernadero que creo que es una figura pero después les sacamos el ADN los compuestos que producen y los analizamos en el laboratorio y básicamente de ahí es que nosotros cogemos todos los datos para estudiar por un lado la historia de las plantas la historia de los genes que hacen que produzcan estas cosas medicinales y los compuestos que producen porque una cosa bien importante que hay que decir sobre los compuestos y las plantas es que en realidad uno ve la medicina moderna en general es purificar un compuesto y tomárselo puro pues les ponen a veces otras cositas para que no se digiera tan rápido para que no sepa tan feo pero es un compuesto puro pero las plantas son mezclas complejísimas de un montón o no de cosas entonces nosotros estudiamos toda esa cantidad de cosas y nos interesa mucho la cosa con los indígenas es por eso porque los indígenas utilizan unos extractos que son muy complejos y es todo a la vez y eso hace que sea mucho más interesante entonces nosotros nos toca analizar miles de genes miles de compuestos todo después se hace en un computador acá nosotros solamente sacamos en última los laboratorios son como hacer cocina solo que más caro uno lo que hace es coger las cosas separarlas calentarlas enfriarlas se le forman fases coge la de arriba separa la de abajo y así es que coge las diferentes cositas y después las manda unos análisis que son donde le da esos lenguajes que les digo la secuencia de ADN que es un montón de letras ATC, ATT, GTT, ATCT así después eso pasa a proteínas que es lo mismo solo que con cuatro letras y los compuestos que es mucho más complicado y eso es Taita Bernardo digamos que usted no escuchó nada de lo que acaba de decir el profesor Roda nada de eso para usted que hay en esta fotografía bueno pues para mi parte saliéndome del tema si me lo hubiera preguntado a mí primero le hubiera dicho que era un lugar de unos archivos donde se guardaban unas cáusulas tal vez un escritorio pero como de escritorio una parte pero un lugar donde se podría guardar algún medicamento ¿podría escribir profesor Roda por favor? este me lo estoy imaginando lo que es pero me imagino que es donde hacen el yagé ¿sí? ah bueno ¿no me dan la respuesta? sí creo que es es donde están haciendo el yagé que la verdad es un proceso que nunca he visto y me interesaría mucho ver lo invito lo invito sí pero pues es sobre el yagé no sé si solo decir una cosa y yo no es mi especialidad aunque sé que al yagé a veces le echan borrachero también que es con lo que sí trabajo pero el yagé es muy interesante porque es es eso de lo bonito de cómo las culturas han hecho química de una manera tradicional y es entonces el yagé es y espero no equivocarme es al menos la mezcla de dos plantas distintas una que es el el bejuco del yagé y la otra que es la que da las pintas pero eso también tiene una razón de ser química y es que eso se necesita que usted mezcle las dos sustancias para que al DMT no se no se no lo dijera uno completamente y produzca los 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 efectos psicoactivos que uno quiere entonces es es muy chévere el proceso de cocción del yagé que nunca he visto porque es toda esa química tradicional para para producir esos efectos ¿qué es esta fotografía para usted? casualmente para nosotros representa varias cosas ¿no? es aquí donde nosotros presentamos nuestro laboratorio el primero un cocinarero de yagé el segundo tenemos otra fase que nosotros podemos sacar los extractos de las plantas ¿no? porque no podemos tener máquinas vamos a sacar en aceites vamos a sacar en resina vamos a sacar en tinturas todo eso por simplemente esta lo que hay están destapadas pero si les ponemos las tapas le sacamos el estilado del agua que no queda sabiendo nada de cara planta y ya sacarle los extractos ¿no? esto es esto es nuestro laboratorio en la selva son laboratorios que se mueven nunca tenemos un laboratorio en un lado ellos pararán dos, tres meses en un lugar y son laboratorios de movimiento que trabajan a base de fuego pero muchas veces también ellos van a trabajar con los fogones apagados ¿sí? depende del tipo de planta y que es lo que queremos sacar entonces van a trabajar en fogones apagados ¿sí? a los tal vez a los ocho días diez días se vuelve a prender el fogón por un tiempo limitado y va a sacar lo que deseamos sacar porque nosotros por decir en mi caso estoy buscando más como puedo en mi caso estoy buscando más como puedo sacar el extracto de las plantas ¿no? ¿cómo vamos a sacar una resina que dure pero sin químicos porque queremos buscar ese medio ¿sí? entonces esto lo estamos haciendo así es un gran laboratorio ¿cuánto se puede darse la medicina en este laboratorio? depende de la cantidad que uno quiera sacar puede ser dos días tres días yo haya hecho cocinadas de hasta un mes y medio porque tengo mucho compromiso y entrego mucha medicina y veces no solamente una yo preparo muchas medicinas diferentes o aceites o extractos entonces pues también así sería que puedo estar en pleno monte mes y medio yo no llego a la casa o un mes ¿sí? pero puedo estar dos días tres días entonces es difícil decir tanto ¿y durante la cocinada se toma yaje? toda la vida todo el que va a cocinar la regla toma medicina ¿no? muy bienvenido el que quiere ir a probar la sagrada la sagrada cocina sí, bienvenido gracias pero es tan bonito probar y oler ¿no? porque el olor de la planta estar con la naturaleza es otro encanto ¿sí? es un encanto muy lindo Taita ¿qué ve en la pantalla? me recuerda algo las cordilleras del alto entre el alto putumayo y bajando por la vía vieja que tenemos unos templos que tenemos unos templos templos de mármol ¿no? muy naturales que son con claves y donde las claves hablan mucho pero es difícil entender entonces me recuerda esto como las claves entre el alto y el bajo putumayo eso es una secuencia de ADN así es como las vemos nosotros sí sí, claro y son hipnóticas la verdad cuando uno tiene que trabajar con eso por ahí debe haber un estudiante mío que trabaja con eso tiene esa cosa estética de los picos que se suben y bajan y en realidad hoy en día uno ya ni siquiera ve los piquitos estos de acá pero bueno para explicarles sin entrar en ningunos detalles básicamente es un método en el cual el ADN es el ADN tiene cuatro bases sí tiene cuatro letras entonces todo nuestro toda la vida está codificada en cuatro letricas sí A, C, T, G y esas letricas afortunadamente solo se pueden poner una después de otra en un larguero entonces nosotros para entender el código de la vida lo que hacemos es leer estas letricas que son muchísimas letricas entonces por ejemplo un humano si no estoy mal yo me sé más genomas de plantas pero el humano creo que tiene mil millones de letricas de estas el genoma divididas en 24 pedacitos entonces uno tiene que leer eso encontrar donde están los genes ver la secuencia todo eso pero eso lo hacen francamente los computadores en mis tiempos cuando yo era joven uno sí se pasaba mucho tiempo mirando esas letricas de colores y ordenándolas hoy en día afortunadamente lo hacen los computadores porque así a punta de estas cosas fue que se hizo el primer genoma humano que eso se demoraron años de años y se gastaron pues lo que debe valer esta universidad hoy en día uno por un par de millones de pesos o menos secuencia un genoma humano completo así facilísimo porque hay computadores entonces pues esto es con lo que yo trabajo gracias a qué se refiere con eso a ver cómo le explico entonces los picos todo esto son cosas que son tan pequeñas que no las vemos si yo solo trabajo bueno después ya trabajo con cosas que sí vemos que son las plantas pero todo lo que nosotros trabajamos a nivel de ADN ARN y proteínas son cosas que no se ve entonces uno lo que tiene son unos métodos que le ponen diferentes colores a las cosas y uno puede ver esos colores entonces creo que su pregunta no va tanto a eso usted lo que me está preguntando por ejemplo es si eso puede variar entre humanos o entre plantas entonces listo entonces a ver nuestro trabajo nuestro trabajo como para ponerlo muy simple es haga de cuenta que cada especie por ejemplo si lo miramos entre especies es un libro que tiene tres mil millones de letras y nosotros lo que hacemos es coger ese libro y comparar la secuencia que es todo el texto entre una especie y otra y claro que hay variaciones entre especies hay esas digamos a nivel genético en teoría esas variaciones son lo que causa las diferencias tanto entre especies como entre usted y yo y si usted me pregunta entre individuos eso es lo que causa que usted tenga cáncer bueno usted no qué pena que alguien que alguien tenga cáncer es que que se le generan mutaciones que hacen que las células tengan un ADN distinto empiecen a producirse moléculas distintas y de pronto digan sabe que usted me controla yo voy a hacer lo mío y me voy a reproducir como loco entonces hay variaciones entre individuos entre especies y entre células gracias Taita una pregunta así como el investigador Roda lee el ADN usted lee el libro del Yajé el siguiente imagen ¿qué es? pues para nosotros para mí casualmente esa es la casa de sanación ese es el lugar donde hacemos nuestra sagrada sanación se maneja los rituales entonces el lugar donde se manejan los rituales es la casa de sanación porque hay muchas cosas restringidas que es prohibido después de que entre allí se prohíbe muchas cosas porque las personas que llegan a entrar ahí directamente van a llegar a buscar una sanación diferentes tipos de sanación mental espiritual corporal entonces para mí es el lugar de la casa de sanación y es el reflejo a donde recibe el lugar que brilla desde arriba hay que tener en cuenta que los lugares en cualquier etnia indígena que tengan sus lugares de casa de sanación tienen un reflejo desde el astro desde el firmamento son guiados desde una radiación hasta la entonces es el lugar para nosotros como para ustedes sería ver como un hospital tenemos a donde muchas veces a las personas ponerlos en el estado que esté pero la principal trabajo se hace allí el descanso todo ya se hace en otro lado pero el principal trabajo se lo hace bueno yo quería contarles un poquito que estas dos imágenes que están aquí al mismo maestro Roda al maestro y les pedí que me dieran unas imágenes de su trabajo que fuera su trabajo de una forma visual entonces de ahí vino la gráfica de ahí vino la foto de esta casa de esta nación y me decía el Taita Bernardo pues es que lo que yo leo es el filmamento por eso te pedí Angie que en la presentación no quitaras la luna déjala ahí pero es una lectura muy bonita que ellos mismos me compartieron y creo que aquí quisiera hacer una última pregunta los dos se dedican a seguir un legado a preservar un saber a conservar las plantas yo quisiera preguntarles cuál es su esperanza con esto pues mi esperanza con esto básicamente es aprender y como les digo pues mi método científico es siempre como un niñito estar uno buscando nuevas cosas espichando bichitos no bueno ya no quiero espichar los bichitos pero poniendo palitos en los huequitos haciendo cosas que sean difíciles entonces para mí es lograr conectar esos dos mundos el mundo científico tradicional y el mundo indígena y el mundo agrícola también es poder conectar esos dos lenguajes para mí lo que más me interesa gracias ahí te le repito la pregunta usted se dedica a seguir un legado a conservar unas plantas a preservar un conocimiento cuál es su esperanza bueno mi esperanza es continuar con los conocimientos y si yo tengo una esperanza de continuar con mis conocimientos por eso acepté haber venido aquí porque de lo contrario si no quisiera de verdad no hubiera venido porque esto no es obligatorio y tengo todo mi conocimiento de lo que debo tener en mi lugar en mi selva y todo pero es que el hecho yo soy una persona muy abierta y yo quiero conocer muchas cosas no soy tan estoy tan inconforme y estoy tan conforme con lo que sé pero quiero comenzar a descubrir más cosas no qué bonito por ejemplo algo tengo que entender que del maestro Roda tengo que aprender muchas cosas aprender de la parte científica porque no lo conozco la parte científica y eso es importante para uno porque trabajo la parte tradicional ancestral la parte botánica y eso me gusta pero también conocer esta parte científica llegar a conocer mucho más para mí es un gran placer y me gustaría mucho aprender mucho de esas cosas porque que fuera que yo siempre les he dicho algo algo si qué tal si las medicinas occidentales se unieran con las medicinas tradicionales hoy en día tenemos muchos casos de enfermedades que las medicinas occidentales no han podido sacar adelante y no han podido y de verdad es difícil ni Estados Unidos ni tal vez parte del avance científico en Europa ni la India no ha podido ni la Rusia no ha podido lo digo porque nos ha tocado manejar pacientes desde esos países y yo les pregunto bueno ustedes vienen de unos países tan desarrollados con tanto conocimiento con tanto poder y el poder de la ciencia o la tecnología donde pueden descubrir y no han podido con esto y no pero es tan bonito para uno encontrarse en esto y uno poderles ayudar a estas personas con la parte de la medicina tradicional y con las plantas me ha parecido tan bonito no culpo a ellos porque eso es el mejor recorrido para uno el conocimiento y yo quiero ser esa persona de conocimiento descubrir muchas cosas entonces para mí es importante esto y lo agradezco de todo corazón muchas gracias muchas gracias a mí en lo particular el mundo de las plantas psicoactivas me parece que es un ámbito especialmente interesante para crear puentes y para romper barreras y prejuicios y es pues yo creo que todos tal vez ustedes ya están más jóvenes o tal vez no seguro están más jóvenes la mayoría pero todos crecimos con el cuento de la mata que mata de que cualquier sustancia psicoactiva que afecte nuestra percepción del mundo nos va a destruir neuronas nos va a volver brutos nos va a volver viciosos y eso en realidad no es así del todo pues ni del nada pues uno puede volverse adicto a lo que sea y dañarse la vida si quiere pero yo creo que con estas plantas ha habido particularmente últimamente una como una transición a empezar a entender todos esos efectos positivos que si tienen entonces yo por ejemplo ayer me estaba leyendo un artículo en una revista científica sobre el efecto del DMT de la psilocibina el DMT es el componente activo del yagé no es lo único importante el yagé es el componente activo la psilocibina que es en los hongos el LSD también utilizan creo que el componente del éxtasis y lo que han visto es que eso tiene efectos muy positivos para un montón de cosas como les dije se ha visto a nivel histórico en la humanidad que ha cambiado las percepciones pero también tiene efectos para curar enfermedades y a nivel neurológico se ha visto por ejemplo en ratones que esas sustancias no solo no matan las neuronas hace que las neuronas empiecen a conectar más entre ellas todo obviamente depende de dosis depende de contextos depende de un montón de cosas pero este es un mundo donde realmente es muy fácil romper barreras bueno es muy fácil es muy interesante romper barreras romper prejuicios y entender mejor las culturas nosotros la cultura indígena colombiana siempre fue una cultura muy utilizadora de plantas medicinales de plantas psicoactivas y yo creo que eso no es algo a lo cual nosotros debamos huirle o estigmatizarlo sino hasta cierto punto entenderlo estudiarlo y meternos en eso sí me disculpa de pronto recalcando eso lo que dice el profe pues hay oído muchas veces que dicen no que las medicinas por ejemplo hay oído de los borracheros que dicen que el borrachero es una planta muy mala ahí he escuchado personalmente me lo han dicho cuando yo había estado viajando fuera de Colombia aquí en Colombia me han dicho el yajé es una planta mala pero me han dicho el tabaco es una planta mala y siempre les recalco cómo puede ser planta mala si no la han probado no la conocen las plantas nunca son malas el malo es el hombre que no sabe darle uso a las plantas eso cielo derecho porque si vamos a una parte científica no conozco la parte científica pero abusándome una palabra de la parte científica o del avance del conocimiento científico yo lo podría decir ningún científico ha hecho una cáusula del aire ni de las piedras siempre ha buscado plantas que las ha trabajado con unos componentes será otra cosa pero son de plantas porque hasta el sol de hoy no ha habido un científico de verdad que haya hecho una cáusula del aire no entonces si fuera malo entonces nuestras cáusulas las cáusulas nos harían daño no el componente no es esa cáusula que de pronto tal vez será ese componente para que dure esa cáusula o que le agregan allí en la parte científica no sea allá en las fábricas pero las plantas no son malas les he puesto varios ejemplos a muchas personas varios por ejemplo en Colombia está en el Amazonas en el Amazonía hay más de 235 especies de coca dicen la coca es una planta mala es maldita pero no sabemos de cuál de esta coca de cómo se le da el uso y eso por ejemplo cómo se saca el mambe como muchas cegnias indígenas para ellos la coca es la planta maestra la saben trabajar y cómo ellos han podido curar con esa planta maestra porque si fuera mala no pudieron no pudieran curar entonces fuera peor se enfermaran más pero como tantas personas la pregunta les haya hecho muchas personas si una persona lleva 20 años 30 años 40 50 años los abuelos llevan 60 70 años comiendo coquita el 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 mambecito y no se han muerto están saludables entonces no es que sea dañina para nosotros yo llevo tengo una cantidad de años y desde desde la infancia con el mundo en la carrera del del borrachero y ya je que yo no hago ceremonia cada 15 días yo veces semanas enteras estoy con con ya je porque por mi trabajo salgo de una ceremonia y continúo con otra con otra no hago ceremonia cada 15 días ni cada 8 días veces todos los 6 días son 6 ceremonias en semana y no me he sentido mal que de pronto el error es de nosotros los seres humanos que no le damos buen uso yo les he dicho un ejemplo pongamos miramos la mata de caña si fuera la planta dañina entonces miremos la mata de caña un mal ejemplo porque la planta no tiene daño de la mata de caña se produce el alcohol quien lo manda que se emborrache y después llega a la casa a echar puño a andar embriagado y a andar jorriendo su vida quien la mata de caña está allá ella nos da lo que nos tiene que dar nos da el dulce nos da el alcohol pero la mata no es la dañina sino el hombre que no sabe darle el buen uso a la planta y después dice no es que es que ella je me hizo daño no ah no la mata de caña me hizo emborrachar y yo llegué a echarle puño a mi mujer o llegué a pelear no eso es mentira eso es un pretexto del ser humano nosotros que nos hemos enseñado a buscar a quien echarle la carga cierto tenemos que buscarle un culpable por él no por yo y esto y es lo más difícil que debemos reconocer que es estamos así por nosotros no por otros ni porque está aquí al lado ni por mi esposa ni por mi novia ni por mi papá no casualmente es por mí pero es eso que hoy en día se lleva entonces yo les digo entonces así mismo el viaje el borrachero el tabaco el tabaco les digo si ustedes lo cogen estar fume 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 pues tenemos un problema los pulmones los pulmones se llenan de nicotina no vamos a poder respirar y nos va a dar una tos seca ¿quién es el enfermo? uno pero no es que el tabaco no pero si le damos el tabaco es una planta muy sagrada como rapé papurgante o una pomada para sanarnos una llaga es una gran medicina pero hay que darle buen uso ¿sí? entonces ninguna de las plantas son malas o como a varios varios dicen es que las plantas hay oído que dicen es que es maldita no la planta no es maldita porque desde la creación de la tierra no es maldita y lo que genera es esa energía de la pachamama y el firmamento ellos no son malditas muchas gracias bueno habría muchas más cosas que decir pero quisiera que escuchemos a Rafael 공chi a eso ¿por qué? la 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 τού la Bueno, saludo a cada uno y a cada una de ustedes, hablando de las plantas. Según los abuelos y las abuelas Guayú, el mundo vegetal para nosotros son nuestros abuelos y abuelas. Ellos alcanzaron la sabiduría, por eso ellos escogieron el lenguaje del silencio. Y su vida se fundamenta en el equilibrio y la armonía. Quiere decir que su vida principia desde la paz. Entonces, la vivencia con el mundo vegetal viene desde el vientre de nuestras madres, porque ahí en ese lugar, en esa primera casa, en ese primer chinchorro, en esa primera cuna, donde se tejió la complejidad del cuerpo humano, fue ahí, en este telar cósmico del vientre de nuestras madres. Todos los que estamos aquí presentes, fuimos tejidos desde el vientre de una mujer. Y toda esa sustancia de las plantas se mezclan cuando nuestra madre consume para que nuestros cuerpos sean fuertes al nacer. Entonces, constantemente está ese diálogo con el mundo de los árboles. Hay un árbol que nosotros decimos en nuestra lengua de, o hay una que le decimos, hay pía. Y al interpretarlo en castellano significa, te quiero mucho, árbol. ¿Por qué? Porque a partir del relacionamiento de los primeros abuelos y abuelas, el significado de este hay pía para su vida es muy importante. Entonces, el hay pía, el árbol, te quiero mucho, sirve para construir nuestras casas. Es comida, es medicina. Podemos hacer grandes cosas con este árbol que se llama hay pía. Entonces, en nuestros territorios está esta comunicación constante. Para nosotros los indígenas, el territorio está tejido de mucha sabiduría. Por ejemplo, estamos en un territorio que se llama Universidad Nacional. Y cada tejido, cada tramado, cada nudo que existe en este territorio, hay una sabiduría. Hay un conocimiento y hay mecanismos para poder dialogar con estos saberes que se encuentran en este gran territorio. Hay mecanismos, hay palabras, hay lenguajes para poder hablar con la facultad de medicina. No es el mismo lenguaje que uso para hablar en la facultad de arte. Entonces, hay diferentes lenguajes. Entonces, esto, verlo como un gran territorio desde la visión indígena, donde hay seres espirituales que protegen estos lugares. Entonces, ahí está la importancia de ver desde la visión indígena todo este tejido. El ADN, cómo contiene ese tejido de origen de una vida. Las mujeres guayú, gran tejedora, heredera del arte del tejido, plasma el conocimiento del mundo de las plantas en las mochilas. La presencia de las constelaciones en los chinchorros. Entonces, ahí también es otra forma de plasmar la sabiduría, otra forma de conservar la narrativa descriptiva de la realidad donde nos encontramos. Entonces, cada vida que existe en la madre tierra es una hebra de este gran tejido de sabiduría que contiene la madre tierra. Y cada una de esta hebra tiene su manera de plasmar su narrativa, su alma, su espíritu, su corazón. Según el relato de origen de nosotros los guayú, nosotros, para ser guayú, para ser persona, necesitamos de la sustancia del corazón de los árboles, de la sustancia del corazón de los animales, de la sustancia del corazón de la madre tierra, de la sustancia del corazón de los vientos, porque hacemos parte de este gran tejido. Solo que cada uno construye su propio lenguaje, su manera de narrar, de contar la misma realidad, pero de diferente musicalidad de las palabras. Entonces, escuchar al profesor Roda y el Taita, es un gran ejemplo de lo que hace falta en Colombia. Hace falta en Colombia hacer esto. No hay que seguir riéndonos de las abuelas y a los abuelos del conocimiento de la medicina. Por ejemplo, en este periodo de gobierno, se está hablando de una reforma a la salud. ¿Por qué? Porque hay mucha debilidad dentro de este sistema que atiende a todo el colombiano, pero maestros como el Taita ha dicho, oiga, pero hace falta el conocimiento de nosotros para articularse con el conocimiento científico. Hay enfermedades, como acaban de narrar, que se pueden curar ahí, pero hay otra que sí necesita realmente llegar a un diálogo con lo cosmogónico y lo científico. Eso sí es importante tenerlo. Entonces, pensar en una reforma de salud desde esta diversidad es muy importante para nosotros los huayú o los indígenas, cómo cuidar el territorio, porque si el territorio lo llenan de basura, porque si el territorio lo tumba en los árboles, entonces el territorio también se va a enfermar. Así como el ejemplo que estaba haciendo el Taita, si maltratamos el territorio, maltratamos los árboles, maltratamos las playas, entonces eso genera en nosotros porque hacemos parte de este gran telar, de este gran tejido. Entonces, este espacio que recrea, reconstruye la Universidad Nacional para que la población estudiantil de la juventud que ustedes estaban hablando, cómo llegar a acercar allí. Una de las cosas muy importantes que hemos aprendido de los abuelos árboles es el silencio. Para yo poder aprender del otro, tengo que estar en silencio para escuchar. Pero un silencio total, no un silencio aparente, porque a veces aparentemente estamos en silencio, pero por dentro existe un ruido y ese ruido no me deja escuchar al otro para poder comprender lo que está diciendo. Entonces, todo el tiempo hay una enseñanza del mundo de los árboles. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en mi caso, tengo sustancia del árbol, todavía necesito del trupillo, cuando yo tengo hambre, necesito comer para que tenga fuerza otra vez. Por eso nosotros somos una vida reciente, dicen los abuelos, y todavía estamos aprendiendo sobre lo que significa la vida. Entonces, esos lenguajes se pueden construir, se puede llegar a un acuerdo para poder construir conocimiento, para llegar a ser lo que nosotros somos, la diversidad. Nos quedan diez minuticos, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Gracias. Ah, ok, gracias. Nuevamente, buenas tardes para todos, gracias por la atención. Mi nombre es Diego Jiménez, yo vivo en las montañas de Silvania, hace 12 años me dedico como rescatista desde varias formas del análisis de la gestión del riesgo. Desde hace seis años me relaciono con las medicinas de poder, y bueno, muchas cosas de las que se han mencionado acá han tocado mucho. Pero quisiera llevar dos preguntas específicamente, una para el taita y otra para el profesor. Entonces, frente al taita y frente al mayor, que relacionaron ahorita… Ok. Que relacionaron ahorita, por ejemplo, el análisis de cómo podemos mezclar estas medicinas, tanto alopáticas como medicinas tradicionales. Nosotros hace, en enero, hicimos un llamado a la montaña en donde nos reunimos más de 300 personas de diferentes países para poder conversar acerca de estas medicinas tradicionales. En ese momento tuve la oportunidad de ser el moderador del círculo de sanación, entonces me pude asuntar con abuelos de la sierra, con abuelos de la selva, con abuelas de Perú, con médicos chinos, con una médica de Damanhur, que es una comunidad italiana, que por ejemplo, si ahorita les sonó lo de la telepatía, esa comunidad hace competencias de telepatía. O sea, han llegado al nivel de poder, además de hacer conciertos con las plantas, a través de equipos que permiten codificar los fluidos. También han podido llegar al desarrollo de esa palabra a través de la telepatía. Entonces, esos fueron como unas personas bien interesantes las que nos sentamos en esa mesa, de lo cual yo hice un retículo en el cual relacionaba cómo podía desde esa perspectiva que llegamos a involucrar estas dos medicinas. Entonces, básicamente, lo que yo planteo es que en el uso de las medicinas, en mi perspectiva existen dos palabras claves, el tiempo y la intención. Bien, entonces, nosotros decíamos, por ejemplo, que las medicinas convencionales son medicinas que se pueden utilizar en el primer tiempo, ya que sirven para poder equilibrar de manera emergente los estados de salud. Luego pasamos a las medicinas a nivel de plantas y tradicionales que permiten poder compensar no solamente el sistema expuesto a través de las primeras medicamentos, sino que intervienen a nivel holístico y mental y espiritual también ese rol de la sanación. Y por último, clasificamos dentro de las medicinas tradicionales como esas medicinas que pueden llegar a elevar este ser y que permiten poder llegar a una sanación un poco más acorde a los equilibrios. Entonces, en ese orden de ideas, esa es una de las ideas, me gustaría que de pronto las conversáramos luego de esta sesión, pero la pregunta puntual es, a través de todas las medicinas, la música ha sido un componente elemental para acompañar el uso de las plantas. ¿Cuál es la perspectiva de pronto que está acá con el abuelo, con el taita, con los mayores que estén acá presentes para escuchar cuál es la interacción de la música en el poder de estas plantas de sanación? Gracias. Buenas tardes. La pregunta mía tiene que ver exactamente con lo mismo. Me presento a los participantes del conversatorio. Mi nombre es Cristi Ham Eduardo Márquez Sánchez, soy psicólogo egresado aquí de la Universidad Nacional y soy estudiante de la maestría de musicoterapia aquí de la universidad y la pregunta mía va dirigida de manera específica al taita Bernardo y al profesor Rafael respecto a cuál es la importancia del sonido, la palabra, la música en la curación de las enfermedades. en un contexto ritual, cuando hay plantas medicinales, cuando nosotros como seres humanos dotados de sonoridad, de musicalidad, como a través de una palabra, un sonido, un canto y una música nos transformamos y podemos sanarnos de múltiples enfermedades. emocionales, físicas, de todo tipo y poder vivir como si fuéramos plantas, sin enfermedades, en paz, en tranquilidad. Es, aprovecho y eso es, gracias. Gracias. Yo quisiera ver, por favor, a ver, por favor, quisiera que el primero que hacía la pregunta, vuelva y me la reitera la pregunta, porque no la entendí bien, que me diga al objetivo claro a la pregunta, ¿sí? Sí. ¿Qué es el momento de la interacción de la música, de la palabra, como los que me he escuchado ayer, acerca, en el momento del uso de la planta mediana, en ese momento de estar, en esa interacción de la palabra y la música? Excelente pregunta. Para mí, casualmente, cuando estamos con la sagrada medicina del viaje, me gusta cantar, manejar el ritual, ¿no? Siempre es el canto, porque el canto es la parte de la alegría, porque muchas veces no sabemos para todos, todas las personas, en un momento de que están recibiendo la medicina y está sanando, también llega como un momento de tristezas, soltando esas energías negativas, ¿sí? ¿Qué hace el canto? El canto alegra a la persona, se siente la compañía, eso es importantísimo, ¿no? Nosotros siempre ocupamos la guaira y cuando uno llega y le hace esto a las personas, siempre, cuando ellas están en trabajo, sienten la voz de la selva, el viento, ¿sí? Esa es la gran parte de la alegría, circularmente trabaja por la sangre, el espíritu y el cuerpo de uno, es la parte, una parte fundamental, pero ¿qué también la palabra? Depende de las personas ¿qué tipo de palabras vamos a ocupar? ¿sí? Porque ahí, yo siempre a las personas cuando estamos en un trabajo y miro a las personas, también yo les pregunto ¿qué? ¿cómo vamos? ¿cómo estamos? ¿bien? es una palabra, pero también les digo tranquilos, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos a sanar, vamos a sanar, recordando, recuerden, recuerden que tomamos, es una medicina, ¿cierto? ellos a ese momento se sienten tranquilos, se sienten acompañados, ¿sí? y eso les da mucha tranquilidad a las personas, entonces por eso es importante, pero también es importante a muchas personas darles un buen consejo, una buena orientación cuando ellos están en pleno trabajo de su medicina, están trabajando con la medicina y la medicina es algo que de pronto no tienen las personas que van por primera vez, segunda vez, tercera vez, veces es que ni uno no ha alcanzado a entender bien los mensajes que le deja la medicina y ellos están confundidos, para eso estamos nosotros, para guiarlos, para orientarlos, mira, esto pasa, tranquilo, dales ese ánimo, ese valor y según los casos hay que darles una orientación, ellos se sienten muy tranquilos, estas personas se van a hacer todo su proceso tranquilos, pero muy acompañados, entonces por eso es necesario la parte ritual que es con los cantos, y hay que ver en qué momento hay que hablarlos, por qué momento se necesita que ellos trabajen en silencio también, totalmente en silencio, se apaga la música, se apaga la palabra, siempre uno está rodeándolos, acompañándolos, inclusive yo en mi parte nosotros, yo llevo un perfume, a ver, yo no sé si es que aquí lo tengo, para hacerles, hacerles llegar ya un poquito, que es un perfume muy preparado de nosotros, de las plantas, de las flores, de la selva, ¿no? Entonces, cuando llegan y se frotan y lo huelen, eso es como se relaja, se relajan, personas que están en ese momento estresadas, aburridas, enfermas, y les hablan bonito, con un canto bien bonito, un canto alegre, con un perfumo bien bonito, se relajan, descansan, es respirar nuevamente, volver a respirar, porque ese momento cuando uno está bien en un trance, como haciendo un proceso con la sagrada medicina, muchas veces como que nos olvidamos hasta de respirar, y esto es importante, por eso es importante, qué importante tu pregunta, por eso manejamos la parte ritual, la parte de los cantos, la parte de la palabra, porque hay que entender una cosa, que la palabra es sanación, la palabra es sanación, el canto, el canto con la palabra es sanación, cuando hace veces con la armónica es otro ritual, pero también va a entender muy bonito, y eso es importante. Perdón, aclaro un poquito lo que no entiendo a los compañeros, si es que le reago la pregunta a Taita y es ¿qué tal aparte de las ceremonias, no estamos en el contexto de una ceremonia, sino esa musicoterapia como una medicina aparte, está hablando el amigo psicólogo, ¿cierto? Y se estuvo en la palabra, no en el momento de la ceremonia, que es el contexto en el que está tomando el Taita, sino la palabra en eso que ahora se está como popularizando mucho en los sitios más urbanos, y es esos círculos de palabra que se hacen por fuera de las ceremonias de medicina, ¿sí? Es esos conciertos de música medicina o cosas así que inclusive mucho más se ven en países como México, Ecuador, en otros países que aquí en Colombia. ¿Cómo le parece esas técnicas de sanación? Mi respuesta y mi pregunta sería a la vez dos cosas. Mi respuesta primero, ¿qué tal trabajas con el amor? La segunda, si te sientes bien para estar con tu energía y amor, el canto funciona muy bonito porque no podemos hacer un canto bonito si desde adentro del corazón no fluye amor. También esa es la palabra, debemos de aprender a trabajar. En paz dice una palabra, paciencia, la palabra paciencia es en paz con uno, la ciencia para manejar, pero trabajamos de allí. ¿Qué tal estamos con el amor? Porque desde allí fluye la luz de la sanación con tu palabra, con tu canto, que fluya desde adentro. Pero, ¿qué tal si de adentro no fluye? Estamos más enfermos que los enfermos con un ego y triste y dando un consejo, dando una orientación, simplemente cada uno lo trabaja desde aquí. ¿Sí? Sí, también está. Bueno, precisamente cuando venía a este aula, a este auditorio, venía dialogando sobre la música con una colega lingüista, la importancia para el territorio y la música, para todo, para los vegetales, para el río, para la montaña, para el mar, para el desierto. Entonces, cuando la enfermedad y la salud, cuando vamos a hablar de estos temas, tenemos que cantar, bailar y comer, dicen los mayores, porque si no, los seres espirituales del río, del territorio, de las plantas, del desierto, de la playa, se van enojar con nosotros y no vamos a encontrar esa armonía, ese equilibrio para encontrar la sanación desde la esencia de la espiritualidad. Entonces, si no hacemos eso, dice un mayor de la Sierra Nevada, es como decir rocha, rocha, roda, 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 y llega un momento que roda, dice, ¿qué pasa? ¿por qué me dice tantas veces roda, roda? Así, dicen los mayores, así también los seres se enojan con nosotros cuando no cantamos, ni bailamos, ni compartimos comida. Entonces, para sanar, hay que hacer eso, cantar, bailar y comer, ¿sí? Eso es muy importante y gracias por su traducción. Claro, profesor, no, usted es el protagonista, es el conversatorio. Pero como melómano obsesivo, creo que debo añadir algo, y entonces, por un lado quiero respaldar lo que dijo el Taita acerca de la importancia de la música en los rituales y es, cuando uno habla de la sustancia activa del yagé, por ejemplo, algo así, uno pareciera que los efectos del yagé se debieran solo a una sustancia y que con tomarse esa sustancia basta, pero cuando uno vive esas experiencias del yagé se da cuenta que mucho es la música, los olores, todo eso lo que hace que la experiencia se encamine, se reavive, etcétera, etcétera. Y quiero dar otro punto de vista respecto a la música y las sustancias psicoactivas y es, en general, las dos van de la mano fuertemente, la una hace que la experiencia de la otra sea más fuerte y yo, por ejemplo, muchas veces cuando hago las presentaciones y digo no todas las drogas son malas, por ejemplo, hablemos de la cocaína, ¿qué sería del rock and roll sin la cocaína? ¿Sí? Y es, cancelamos esta parte oficial. Pero realmente es, lo que digo es, estas drogas influencian muchos ciertos tipos de música, si por ejemplo yo le digo a un joven reggae, ¿a qué droga lo asocia? A la marihuana, ¿sí? O hay, qué sé yo, tango, tal vez al trago, que es también entonces, es, si influye mucho en cómo se generan esas músicas y las músicas a su vez cuando la gente está bajo la influencia de drogas tienen un efecto distinto y eso me parece muy importante resaltarlo porque ahí es donde en una de las cosas en las cuales uno ve la importancia de las plantas medicinales y psicoactivas en la música y en la cultura, ¿qué es más importante para los humanos que la música? Y yo, aprovecho, aunque no me preguntaron a mí, yo también aprovecho para decirles algo que, que si ustedes están trabajando con la música como parte de la sanación, es muy, muy profundo y muy diferente cuando lo trabajamos con gente que tiene saberes ancestrales, ¿no? Y es muy profundo esta música porque ahora se ha popularizado mucho, ahora tal vez desde hace 10 años hacia acá porque antes no se escuchaba eso, la gente que empezó a conocer las medicinas el viaje especialmente o tuvo otras experiencias pero con el viaje muy profundamente empezaron a hacer algo que se llama música medicina, ¿no? Lo hace gente que no tiene formación en ser como dadores de medicina en acompañar procesos de sanación sino que encontraron en la música una herramienta que siempre será muy importante, entonces encontramos música muy linda donde te dicen dale gracias a Dios, dale gracias a la Pachamama, todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿no? Y si estás triste y tú estás escuchando esa música y estás diciendo no, la música te dice es un momento difícil pero va a pasar y suenan los tambores y los cascabeles y suena toda esta música es muy linda pero cuando tú estás en un proceso que solamente es con música con los olores espero en seguida les vamos a compartir con la profesora Angélica un perfume de las tierras del Taita cuando uno puede escuchar esa música de parte de los sabedores puede ser que no sea una música tan profunda desde la musicalidad y desde la, digamos, la música de la academia pero es una música muy sanadora y solamente cuando nos concentramos voy a pedirles que en este ejercicio tomen este aroma que les vamos a compartir se concentren mucho en la música que le he pedido al Taita que nos comparta un poco porque es música de la naturaleza lo que ellos nos comparten y siempre será una alegría y siempre será también lindo cantar para orarnos de las diferentes formas que oramos siempre dicen que el creador nos escucha más cuando cantamos o cuando le susurramos nuestras peticiones entonces le voy a pedir a Taita Bernardo que por favor nos regale un poco de su melodía este saber ahorita les va a compartir es un extracto preparado nosotros en la selva es un extracto directamente se pueden frotar en la mano hace muy poquito lo pueden oler pero pero luego también vamos a pasar con un con un perfume que es de muchas plantas preparadas en la selva así como la miraron las huellas a vapor eso se saca así ese extracto por eso se deja así sí claro eso va a vapor sacamos a vapor de flores de hojas de raíces esto lleva más de 70 plantas más de 70 plantas bueno les voy a hacer un pequeño ritual muy corto no sabemos que estamos sobre el tiempo ustedes también están un poquito cansados cierto entonces vamos a hacer un ritual muy corto vamos a pasarla en una en mi idioma pues yo conozco varios idiomas pero voy a pasar en mi idioma prácticamente como de la guinea la otra la voy a pasar en español para que un poquito lo entiendan que dice la letra la otra un poquito con una armónica un momento ¿de acuerdo? no es el mismo no hay que entender que este es un perfume y este es un extracto me traje todos los dos para que lo conozcan no el otro es extracto por eso no tiene olor a ver vamos en mi idioma ¿no? por favor ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días el amor y la alegría y esa alegría que la tengamos dentro de nuestro corazón hoy en día nosotros estamos en una enfermedad terrible nosotros veces decimos culpamos a las plantas la Santa María está mal, culpamos al alcohólico muchas adiciones pero hoy tenemos un problema terrible que estamos todo mundo aditos hasta yo que estoy ya viejo cabeza y rucio ya me estoy volviendo adito el problema de estos peor que el pentamilo esto es una enfermedad peor que el pentamilo y nosotros no entendemos estos teléfonos perdónenme que se los toqué no nos deja alimentar bien no nos dejan dormir bien somos infelices en la casa hemos perdido el conocimiento del amor el teléfono he llegado a muchos lugares y me he dado cuenta inclusive en mi casa en mi finca me ha tocado me ha tocado suspender los teléfonos no hay señal pero todo el mundo los que van los que van los que van ponen ya videos para la hora cuando se llama el desayuno las personas las personas están aquí que están comiendo y están mirando videos ahí está y si no oyendo audios ahí está aquí en la ciudad y en varios lugares en Colombia en el Amazonas fuera de Colombia la gente están comiendo y están con el teléfono así cuando menos se acuerda dejan el plato de comida como que si la comida tuviera culpa ¿cierto? y eso pasa a ser que nosotros no comer bien cuando comimos distraídos en un teléfono le estamos echando basura a nuestro organismo no es alimento hay una conjunción tan clara que nosotros no la hemos entendido que a veces dicen yo como buen caldo de pescado yo me alimento bien buena gallina pero en verdad si vamos a hacer un avance y vamos a hacer porque yo les hago uno los análisis le digo no han comido ni pescado ni gallina una gallina con tiptoe no da sabor ¿sí? una gallina con disgustos se ponen a pelear me he dado cuenta en esta semana estuve por allá en un lugar sirviéndome un desayuno y cuando llegó llegó una chica así a un frente se sentó y con el teléfono ahí le sirvieron y yo no sé discutiendo con el compañero el novio no sé qué sería dejó tirando la comida y se fue pensé yo pero para qué pide un plato de comida si no lo va a disfrutar pero el culpable era el teléfono pero no el teléfono más bien el culpable era ella por no saber guardar el teléfono a ese momento de disfrutar la comida ¿no? porque son buenas noticias lo disfrutará pero son malas noticias enojos problemas botan esa comida entonces ¿qué le echan al organismo? basura ¿qué pasa al tiempo? nos enfermamos es una enfermedad mental por eso les decía ahora el rato la medicina cura nuestras enfermedades mentales y espirituales entonces les decía hacer un examen desde el amor los cantos desde el amor ¿pero qué analizas con el amor? ¿cómo estoy yo con el amor? ¿cómo bien? ¿bebo bien? ¿duermo bien? ¿estoy feliz? ¿me siento bien? ¿enérgico? ¿con alegría? ¿feliz? ¿sí? porque no estamos muy mal hoy en día disculpen eso que estamos muy enfermos mentalmente y esto nos lleva a una terrible enfermedad espiritual porque a veces el enojo nosotros no podemos manejar la ira comenzamos a desear cosas malas y en un momento de esos es difícil para nosotros y qué tal un canto para ayudar a otras personas si nosotros estando mal por eso muy claro les decía un examen de conciencia con el amor lo que decía el maestro lo importante la comida pero también hay que saberla recibir el alimento para nuestro cuerpo porque si no eso nos produce terribles enfermedades ¿no? entonces por eso la canción al último dice que viva la vida que viva el amor que viva la alegría siempre dentro de nuestro corazón nosotros siempre debemos estar alegres buscando esa felicidad esa alegría ustedes que están jovencitos todavía con toda esa energía alegres pensando en un futuro bien ¿sí? hombres de medicina no con caras aburridas sino con caras alegres felices ¿cierto? sí caritas felices qué bonito porque eso es lo que se va a producir ¿no? no porque eso porque si no eso nos produce dolencias enfermedades nuestro cuerpo con caritas felices sí claro la parte científica qué bonito les voy a cerrar con un con el pequeño canto disculpen porque siempre yo en la ceremonia les hago eso a veces hablamos y cantamos un poquito ¿ya? este es un canto directamente trabajado con el viento y las plantas va a ver si me recuerdo ya estoy muy viejo ya me olvido muy fácil con el viento 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 muchas gracias con el viento con el viento con el viento